Bueno, vamos a ver. Yo creo que en este momento en el que estamos, sábado noche, ya el llorar sobre todos los tropelías que hemos venido comentando hace meses ya no ha lugar. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un fraude por correo evidente y otro fraude que pueden hacer perfectamente, como ya les hemos explicado aquí, cuando el sistema de INDRA integre todas las actas de las 7.000 y pico mesas de Madrid. Bien, esto se soluciona muy fácilmente, como acaba de decir hace un momento, pero se lo voy a dejar mucho más claro. Primero, señoras y señores, y además aquí me dirijo a las cúpulas del PP y a la cúpula de Vox. Señores del PP y señores de Vox, si el día 4 por la noche resulta que quien ha ganado las elecciones en contra de todos los pronósticos que dan a todos ellos, todos, excepto el de Tezano, lógicamente, que le pagan para lo contrario, dan la victoria a la izquierda, ustedes tienen que estar preparados perfectamente para auditar de inmediato los votos por correo y la integración de las actas por el sistema informático de INDRA. Bien, ¿cómo se hace esto? El tema es muy sencillo. Miren ustedes, señores del PP que lo deben saber y señores de Vox que lo deben saber y, en todo caso, los que nos escuchan. Cuando empieza la votación por la mañana, los vocales de las mesas, donde hay al menos uno del PP y otro de Vox, tienen la lista de personas habilitadas con legitimidad para votar en esa mesa. En esa lista aparecen ya los nombres de las personas que han votado por correo. O sea, que ya los tienen desde primera hora de la mañana. Por lo tanto, primera cosa que tienen que hacer señores del PP y señores de Vox, decir que van a auditar sí o sí, van a auditar, a la vista de todas estas cosas que están sucediendo, van a auditar ustedes, a posteriori, van a auditar el voto por correo y el funcionamiento informático de INDRA, integrando los votos de todas las mesas. Eso lo deben decir para que lo sepan. Y si les dicen, es que entonces ustedes no son demócratas, porque no se fían de nosotros, que somos más demócratas que nadie. Miren ustedes, señores del PP y señores de Vox, como si dicen MIRSA, como si dicen MIRSA. Bien, entonces ustedes, y luego cuando termine la votación, hacen ustedes una fotocopia, o creo que los vocales se la pueden llevar a su casa, esas listas ya con todos los votos las mandan a las sedes del PP y de Vox. ¿Qué hacen después? Suponiendo que se dé el caso, nada improbable, que es el que estamos temiendo y el que estamos diciendo por lo que lleva luchando el señor Iván Redondo desde hace semanas, ustedes lo que hacen es lo siguiente. La propia noche del 4 al 5 pueden ustedes, con un grupo de 100 o 150 personas, pueden hacer un listado de los 245 o 250.000 personas que han batado por correo, de forma que esté disponible en la mañana del 5, en la mañana del 5. Y a partir de ahí ponen ustedes a 100 o 150 telefonistas, perdón, buscan los teléfonos de esas personas, que eso lo pueden encontrar con facilidad, y si no lo exigen a través de un juez, empiezan a llamar a ustedes por teléfono. No hacen falta, además pueden poner la lista, como se decía hace un momento, pero de momento, antes de poner ninguna lista, ustedes empiezan a llamar por teléfono a una muestra representativa de los 250.000. Una muestra representativa, señoras y señores, son 50.000 votos. Bien, y la pregunta es muy sencilla. Mire usted, yo soy un vocal de la mesa tal, donde ha votado usted por correo, tenemos unas dudas, y lo único que le queremos preguntar es si este voto por correo ha votado usted o no por correo. Si dice que sí, pues sí, y si dice que no, ese nombre se apunta. Eso sería, digamos, el plan para el voto por correo. El plan, perdón, sí, el plan para el voto por correo. Luego, me dejas hablar, el plan para el... Vale, de acuerdo. Vamos a ir dando la palabra para que... No, perdón, termino. Señoras y señores. Voy muy rápido. Sí, 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 de ese voto, de esa muestra representativa, hay una cifra de varios cientos o varios miles de personas que no han votado por correo, ustedes de inmediato piden la... Vamos, piden... Que ha habido pucherazo, directo. Que ha habido pucherazo y, por lo tanto, que no son válidas esas elecciones. Y eso lo presentan ustedes ante el juez, ante la Unión Europea y ante quien haga falta.